Es pa' Facebook, gorda. Eres bien perrita, gorda. Y la que use. Hola, les presento a Xangel Bar. Hola, gente. Güey, ¿por qué me despeino? Me da un perro coraje, de verdad. Gente, ya estamos de nuevo por acá. Ahí está Luis Ángel. ¿Por qué tienes inventado? ¿Mi pelo, pendejo? ¿Cuál pelo? ¿Qué me despeino? Haste, gorda. Es que es tu culpa. ¡Hola, gente! ¿Cómo están? Saludos a los de Facebook. Hola, gente. ¿Cómo están? Ay, se me ven unos culotes, gorda. Uy, no les hemos dicho quién va a venir a visitar, vos perros, la neta. No les hemos dicho. El 9 de abril, estén muy atentos. Y el 13 de abril, ¿verdad? Sí. El 9 de abril. Bueno, ya, usted ya lo conoce porque era muy, 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 muy buen amigo, muy grande amigo mío. Pero va a venir uno de mis amigos a visitarme de nuevo aquí a mi casa el 9 de abril. Ah, no, no, ya estamos a 9 de abril, vamos, estamos a 13 de junio. No, perdón. ¡13 de junio, animales! ¡13 de junio! Hola, gente de Facebook, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo les ha ido? Estamos haciendo live en TikTok y acá también, por si, por la gente que no tiene tiki-tiki, pues aquí andamos. ¿Quién cree que nos va a visitar el 13 de junio? No, el 9 de junio llega uno de mis mejores amigos. Tenemos que contar. Vienen muchas sorpresas estas semanas, gente, la neta. ¿Sí o no, Rubén? Como que mi pantalla está un poquito. Este martito ya me muero, me quedan desde este punto. No, es que en veces, gente, escúchenme bien, escúchenme bien. En veces, yo una vez estaba tirándole mierda a Angelito, preguntándole cosas, y los comentarios desaparecen, ¿verdad? Y no nos aparecen a nosotros. Juro, no me ha aparecido nada, Martita. Te lo juro, por mi vida. No, es que no te quieran. A veces escriban algo, a veces escriben cosas que no aparecen en los comentarios aquí. Dice, bésense. Gente, ¿por qué no lo has picado, Rubén? Si ganamos esta, lo pintamos, gente. Si ganamos esta, lo pintamos. Güey, pero me echamos un cazón. Top 31, vamos a ver. Acabo de echar mis cosas en la cara. Mijo, venimos a hacer batallas. No vienes a hacerte pendejo aquí. ¿Quieres guerra o no hagas like? Y me voy ahorita con los chinitos. Entonces, salte a la verga de like. Salte tú. Salte. Salte. Salte tú primero. Salte. Salte. Del closet. Salte. Salte. Ya no porque tú salgas, te vas a sacar a la gente. Trataremos de fingir que... Ay, pobre estúpido. Si estabas a hacer... Ponte cuatro... ¿Te hicieron? No. El único que podías hablar y era un tren perroncísimo. ¿Y qué tiene? Y le tiré al balón y no le pegué. Dice... Pero no voy a esperar. Esa, lo voy a subir y vayará yo. No empieces. ¡Es más! ¡Ya sé! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer esto? A la misma. ¡Marito! Ya valimos verga que te... Oigan, si ya no salgo en el top, ¿verdad? ¿O sí? Estamos perdidos. No, pero ya no están en el top, mira. Perdidos. Perdidos. No, no se ven, ya me... ¡Y Yesenia! Muchas gracias. No hay que perder, gente. No hay que perder. Hay que ser los primeros en ganar el día de hoy. Hay que empezar con el pie derecho, gente. Hoy sí, por favor. Gracias, mi Cristian Cano, por tu florecita. Gente, vamos, vamos, vamos. Con todo, con todo, con todo. Por favor. Mi novio dice... Ay. El que pierda, gorda, va a subir un video. El que yo quiera de tus videos viejitos. Y tú el que yo quiera de mis videos viejitos. ¿Va o no? Mi... ¡Sí, mi hermosa! ¡Miel reto, gente! Aquí nos costó todo. Reto, 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 reto. Vamos al top 30, gente. Reto, reto, reto. Vamos, vamos, vamos. ¡Mi marito! No, no, no. Gracias, mi marito. Vamos, gente. Mil puntitos, mil rositas. Saludos y bendiciones, chicos. Saluditos. ¿Cómo están, gente? Gente, mil rositas. Por favor. Ay, no, 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 no Ay, no, ¿por qué aplaudiste y aplaudí a ti, idiota? O sea, no estás feliz de que yo. No, porque no voy a perder, obvio, no. No me voy a poner feliz. Eso es envidia. Sí, mi chico de la novena. Eso es envidia, pero bueno. No es envidia. No pasa nada. Si la gente tiene... Gracias, mi yo, no. Todo por dos, gente. Todo por dos. Todo por dos, gente. Todo por dos. Te amo, Angelito. Yo los amo más que sí. ¡Erik! ¡Marito! ¡No! ¡No! ¿Quién está? ¿Quién está? Gracias, mi marito. Gente, estamos haciendo unas batallas hasta acá de este lado. Por eso andamos como... Como bien duros de aquí. ¡Está 28, gente! ¡Vamos! ¡Uri! ¡Gracias, mi Uri! No. No, no, no. Vamos, gente. Vamos, 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 vamos. ¡Gracias, mi marito! Gente, por dos, 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 por dos. ¡Eso, mi gente! No, no, no. No puede ser que nunca pueda ganar la puta primera batalla. Muchas gracias, mi gente. Gente, por favor. Se lleva el power de Angelito. Gente, no, 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 no. Dejemos que se vaya nuestro power ball. Nosotros también somos muy poderosos. Estamos en el top. ¿Qué, gente? Díganme, ¿en qué todos estamos? ¿Y cuánto nos falta para entrar a otros? Vamos. ¡Ey, qué rollo, perra celada! ¿Cómo estás? Le mandamos un saludo y un besote. Se te mueve algo en el pantalón. No tengo pantalón, gente. Es pijama. ¡Gracias, mi marquita, por tu rosita! Top 28, de verdad. Gente, vamos, 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 vamos. No, yo para entrar al pinche top ya valí madres. Gente, me bloquearon en otra cuenta para hacer likes. Por eso estoy acá. Entonces, pues ya no estamos en el top. Ya valí muy madres con el top. Te mandamos un saludo, dice. Yo también les mando muchos besos. Gracias a la gente que está mandando estrellitas, gente. También, los amamos mucho. Te vamos, por favor. Te luces sin gorra. Muchas gracias, gente. Te los amo demasiado, gente. Demasiado. Porque mucha gente me está siguiendo, perra. Vamos. ¡Sí, mi marquita! Gente, gente, 10 segundos, gente. 10 segundos, 10 segundos. Vamos, gente. 10 segundos, gente. 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos. No, ya no chingamos. ¡Sí! ¡Eso, mi marito! ¿Qué le rayamos a la Gord? ¿Qué le rayamos, gente? Ustedes dicen. ¿Sí es de rayar? Sí. Ok. Gente, ¿qué le rayamos? ¿Qué le rayamos? Pobrecito. ¿Cuál pobrecito? Ni que no tuviera familia. Ni que no tuviera qué para que fuera pobrecito. Ni que no me tuviera a mí. Colaboren con Jareli Ruiz. ¿Qué colaboración podemos hacer con Jareli Ruiz? ¿Ora qué? ¿Ora qué? Píntame. ¿Qué le pintamos, gente? A ver. Ayúdenme a ganar, por favor. ¿Qué le pintamos? ¿Qué le pintamos? Este... ¿Qué le pintamos? Ah, unos lentes. ¿Dónde está el labial? Tráelo. ¿Eso lo llevaría a mi mar? Sí, pero... Oye, no sé por qué se volvió a meterse en tu puto mosco. Y es el mismo caminando que estaba haciendo... Que no es mosco. Tíralo. Ahí está la trevilleta. ¿Dónde el labial? ¿Dónde dejó el labial? Sácalo, porque lo vas a pisar. Lo vamos a picar. Lo vamos a pisar. ¿Una tortuga, güey? Ay, no mames. Me quiero subirme ese dinero. Gracias por el telefonito. Ve por el buscal aviado. Tú me vas a aportar. No, 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 no. ¿Aquí? Aquí. Lo vas a encontrar. No seas ridículo. Es ridículo. A ver, Oda. Sí. Ay, me asustí. ¿Qué está pasando? Gordo, ya no aflojas. ¿Uqué? Ya no aprietas. Estás desarmando. No, ma. Me robé. Lo quítate la puta gorra. Mira, ayer le dije. No soporta. Ayer que le dije. Quítate la gorra. Y ve cómo llega. Y me la quita él. Pero ya lo manchó. Pero ves. Nadie la manchó, Ángel. Nadie la manchó. Ayer le dije. Quítate la gorra. Y no se la quitaba. A veces yo la quiero traer. Y como mira. Que la traigo. Siente el coraje. Y una envidia. De ver tanta guapura. ¿Por qué duras tanto. Para hacer unos puntos lentes? No necesitas dibujarlo, mijo. No necesitas dibujarlo. Es rápido. ¿Qué? Me estoy perdiendo. Que me están mandando unos regalos. Y no estoy viendo. Esta madre. Me vas ganando. Ni quiero ya. Los dobles, gente. Los dobles. Ahí están los lentes. Ahí están los lentes, gente. Gracias, mi gente. No se pudo alcanzar los dobles. No se pudo, gente. Gente, vamos. No pasa nada. Luis Ángel, no quiero que manches la puta gorra. Ya te dije. Vamos, vamos. Tú lo hiciste al drive para manchármela. ¿Qué quiere el pincel acá? Yo ya te dije. Yo ya te dije. Yo ya te dije. Yo la limpio, ya. Qué puto limpio. Toda manchada la otra también. Mi Martita, mi amor. Gracias. Hay una Marta, gente. Por favor, la dejen sola, por favor. Es que no. Pobre de Marta, te la dejan sola. Sola con su sol. Gente, vamos, 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 gente. Vamos. No, gente. Nos está ganando muy feamente. Nos está ganando muy feamente. Necesitamos un snipe. No sé por qué. ¡Marito! Gracias, mi Marito. Eso es todo, mi Marito. A huevo que sí. ¡Mi Martín! Gracias, hermano. Te amo. A la marde. Gente, todos vayan a seguir a Marito. Se rifa siempre en los likes aquí con nosotros. Vamos, vamos. Vamos, gente. ¡Mi Ronaldito! ¡Mi Ronaldito! Vamos, con todo, vamos. Gente, pusimos objetivos también. Sí, vamos. Dice... Vamos, vamos, vamos. ¡Gracias, mi Marito! Debería de hacer más live aquí en Facebook. Gente, es que no sé por qué se me va la onda. Si no, se haría todos los días lives. Pero, neta. Neta yo. ¡Gracias, mi Mari! Yo pensé que no, no sé. Como que se me va la onda, se los juro, se me va la onda. Pero prometo hacer live otros días. Gente, vamos, vamos. Vamos, todos tiqui-tiqui, todos tiqui-tiqui, todos tiqui-tiqui. ¡Chiii, mi chico de la rulita! ¡Gracias, mi Marito! ¡Gracias! Tenemos 40 segundos, gente. 40 segundos nomás. ¡Ya, yo! ¡Mari! Ya llegó mi Mari, gente. Ya llegó mi Mari. ¿Qué dice? Vamos, gente, vamos. Vamos, gente. Vamos. Dice, ¿a poco ya llegó Olga, gente? ¿Por qué no estamos en TikTok? Sí estamos en TikTok, gente, también. También estamos en TikTok. Viste, ¿a qué mandaron, gente? ¡Gracias, mi Martín! Nos chingó, gente. Nos chingó. ¡Sí! ¡Sí! ¡Por mí ganó la primera! ¡Miuri! ¡No, Miuri! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ganamos! ¡Miuri no entró, Miuri! ¡Tenemos la primera ganada, Ferri! ¡La ganada primera! ¡No manches, Miuri! ¡No ganó por todo! ¡Pero muchas gracias, Miuri! ¡Eso es todo, Miuri! No, pues si quieres, quítame a la verga. Tanto puto espacio que hay. ¡Cabe más para allá! ¡Pero yo estoy en mi lugar! ¡No mames! ¿Cuál? Si la ventana da... Mira. Perdón, perdón. Discúlpame. Vamos, gente. Vamos, vamos. Con todo, con todo. Tengo que buscar un... ¡Hello! ¡Hola! Angelito, tú siempre estás guapo. Muchas gracias. Ay, hasta me gusta más este ángulo que aquel puto ángulo culero. Me gusta más. Siento que se ve mejor. Sí, ¿verdad? ¡Gracias, Miuri! Todos tiquitiquitos. Vamos, ya ganamos la primera, gente. Tenemos que ganar la otra. ¡Qué grosor eres con Angelito! Me vale. Me vale. ¡Gracias, Mi Ronaldito! Vamos, gente. ¡Gracias! Por el corazoncito, mi Andrea. ¡Gracias, Mi Martín! Ay, nos va a ganar, gente. Nos va a ganar. No podemos permitir... Saludos desde USA. Saludos a Flaco. ¿En cuánto estamos, gente? ¿Por qué no me... No me parece... Gente, todos tiqui-tiqui, todos tiqui-tiqui. Vamos a ver si nos activan los dobles otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué? Les puedo hacer un edit. ¡Gracias, Mixander! ¡Claro que sí! Nos pueden hacer un edit. ¡Claro que sí! ¿Cuánto falta para entrar al top 23, gente? ¡Ay, no, gente, bien triste. Nosotros ya no estamos en el pinchito. ¡Gracias, Mi Alex! ¡Gracias, Mi Martín! Gente, valió más. ¡Mi Ronaldito! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias! Vamos a completar las maripositas, gente. Gente de Facebook, ¿cómo están? ¿Qué andan haciendo? Cuéntenme, ¿cómo les ha ido? ¿Qué andan haciendo? ¡Gracias, Yesenia! ¡Gracias! ¿Quién es tu preferido en la casa de los famosos? ¿Quién es tu preferido en la casa de los famosos? Mi preferido. Esta, La Perdida. ¿Cómo se llama? Wendy. ¿Y la tuya? La mía es... Tengo dos, dos apenas ahorita. ¿Quién? El Celsa y La Perdida. ¿Y por qué Celsa? Güey, porque es como bien respetuosa, pero es chistosa. Pero ella es dos. Ok. Y también Nicola, el muchacho. Como que se me hace muy extrovertido, muy abierto a todo. Así como que no le van las conversaciones, como que no lo acosa cualquier conversación estúpida o así. Me cae bien. Ellos tres. Ya. ¿Y a ustedes, gente, quién? Estás bien guapo, Gilito. Muchas gracias, gente. Gracias, mi María. Te invitaron a la casa de los famosos, sí, gente, pero no me llegaron al precio, la verdad. Gracias, mi Alex. Eso, mi Alex. Ay, ay, no mames, no, 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 me vas a matar de un infarto. Gracias, mi amor. Dice Wendy, será la gana. ¿Quién creen que sea, ustedes, quién creen que sea el ganador? Gracias, mi María. Gente, vamos, porque nos van ganando muy feamente, nos van ganando muy feo. Si nos gana esta Luis Ángel, ya vale, eh. Vamos, gente, gracias. Si nos gana esta Luis Ángel, ya valimos madres. Si nos gana Luis Ángel, gente, todos tiqui-tiqui, todos tiqui-tiqui, todos, todos, todos los que se van uniendo, un puro tiqui-tiqui. ¡Miuri! ¡Gracias, mi Uri! ¡Eso, mi Uri! Muchas gracias, mi Uri. Dicen los más preciosos, muchas gracias. Gente, vamos. Gente, muchas gracias, gente. Todos tiqui-tiqui, todos los que se están uniendo, gente. Todos, 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 tiqui-tiqui, tiqui-tiqui, tenemos un minuto. Si nos gana esta, ya valimos madres. Vamos, gente, no ganamos la primera en balde, tenemos que irnos, tenemos que irnos, por favor. Vamos, gente, con todo, con todo, con todo, sí podemos, sí podemos. Todo lo vas a ganar. ¿Cuánto nos falta para entrar al top? A ver. Uy, no, 65 mil, un chingo todavía. Chico, gracias, mi Freddy, por tu rosita, gracias, chico de la rolita. Dice Nicolás, ganador. Creen. Oficial top 23, no mames. No sé, gente. Pues que gane el que tenga que ganar, pero que gane alguien y que aproveche todo lo que gane. Vamos, gente, por favor. A la marde. Vamos bien, de por favor. Gracias, mi María. Se ven bien perras esas minuitas, gente. No podemos perder, gente. La verdad. Tanta la pantalla a todos. La verdad, 10 segundos, gente. 10 segundos. Si nos gana esta, ya valimos madres. Si nos gana esta, valimos madres. Entonces hay que darle con todo, con todo. Pero nos da miedo, porque sentimos como que no va a ir gente. Y yo le dije que una vez nos dijeron, nos ofrecieron hacer un metangrit, pero le dijimos que... Si, güey, te dice que no va a llegar gente preparados. Es que está muy como... Pero fíjense en la ventana. Pero como... O sea, en qué consiste un metangrit. Ustedes se han ido, en qué consiste un metangrit. O sea, qué es lo que tiene que hacer. Doberlo canten como si respetaran un huevo. Tiquitos, tiquitiqui. A ver, te lo aprieto, gorda, a ver si es cierto. Hay un fantasma. No me dan miedo los fantasmas. Nunca me han dado miedo los fantasmas. Ya después me vino la abeja. Mira. Te estoy diciendo que la saques, pero no, ya me... A ti te da miedo, ¿por qué no la sacas? Sí, vamos, vuelvo a ir diciendo que la saques. Oh, no puedes. No puedes. Bailamos. ¿Qué canta Robelo? Cántanos una canción, por favor. ¿Cuál? Cántanos la de... Nunca te he dicho que no soy un santo. Ay, no mames, tampoco no seas mames. ¿Cuál? Pues la de... Pues diré al amor que no toqué mi puerta. Que ya no estoy en casa, que no vuelva mañana. A mi corazón ya le han fallado en ocasiones. Me fui de vacaciones, lejos de los amores. Y dile al amor que no era todo en mi vida. Dale mi despedida, cuéntale las razones. Gente doble. En esta que pierda lo pinta. En esta que pierda lo pinta, gente. Todo por dos, todo por dos, todo por dos, todo por dos. Gente, por favor. 600 puntos, gente. 600 puntos. 600 nomás. Súper fácil, gente. Súper fácil, gente. No me dejen perder, por favor. 600. Gracias, mi Víctor. Siempre me va a pintar. 10 segundos, gente. Vamos, vamos, vamos. Eso, mi Víctor. Eso, mi Anthony. Eso, mi gente. Sí se pudo, mi gente. Ayúdenme. Ya volvimos, verga. Jenny. Gracias, Jenny. Todo por dos, gente. Todo vale por dos. Todo, todo, todo. Todo lo que más me vale por dos. Vamos, vamos, vamos. Eso puede. Vamos. Con todo. Con todo, mi gente. Con todo. Eso, mi Mari. A la mar de gente. Vamos, 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 vamos. Todo por dos. Todo por dos, gente. Todo por dos. Todo por dos. Todo por dos. Todo por dos. Solamente me queda aprender lo que fuimos sin ella. Mi Olga. Mi Mari. Gracias, hermosas. No manches. Mi Mere. Eso, mi Mere. Mi Marito. Gracias. Gente, ya nos ha llegado al top. ¿Cuánto nos falta? 50. A la bestia. Nos faltaron 8. Es que no se la razón. Eso es todo, mi gente. Estaría chido que se hagan un meet and greet. Es que. No sé. La chida es que es algo bien complicado, gente. Porque. Donde hagamos uno y que no vaya gente. No, hombre, qué vergüenza. Más bien, nada. Podríamos hacer como un. Una fiesta. No sé. Gracias, mi amor. No sé. Pero algo diferente. Algo como. No sé. Pero a ver, si hacemos unos imágenes o no van, la verdad. Es que no sé la razón. Ustedes digan. No me pidas disculpas. Todo sigue. Todo sigue. Todo sigue. Dice. Porque no tengo corazón así. Obvio, sí. Así como el que te dieron a ti. Antología, ¿cuál es esta canción? La de. Karol. G. No. No sé. Alexa. No puedes poner música. O no termino. O bailar. Como quieras. Gente. Vamos a poner música. Váyanse todos a Tiki Tiki. Vamos a bailar un ratillo. Les mando mucho. Despídete, gorda. Ay, qué gente tan idiota. Gente, nos vemos. Y no. Bueno, ok. Les mando muchos besos, gente. Los amo mucho. Cuídense. Bye. Adiós. Adiós.